Aunque hay una aparente calma, siempre la población va a estar expuesta a muchas enfermedades y la que más preocupa por el alto grado de contagio es el COVID. Y no hay que descuidarse, indicó el epidemiólogo Miguel Orozco. No nos relajemos, el COVID está ahí y siempre es una amenaza, no solamente para nosotros, sino que también para nuestros seres amados en casa, en nuestra familia y para nuestros compañeros de trabajo, para con aquella gente que compartimos nuestra vida en los autobuses, en las paradas, en la iglesia donde vamos, en fin, donde nos reunimos con otras personas. Tenemos que mantener la distancia, tenemos que mantener la mascarilla. En caso de mucha concentración, también nuestra pantalla protectora. El lavado de manos es imprescindible. Recuerden que el lavado de manos no es solamente para COVID. Fundamentalmente lo hemos tenido que retomar, pero el lavado de manos también era importante para todas las enfermedades respiratorias, prevenirlo. Y las enfermedades también del sistema digestivo. Y las enfermedades de la piel. Y también para cuidar a nuestros ancianitos y cuidar también a nuestros niños, a los menores de edad. Orozco afirma que hay que poner en práctica la higiene. Es algo que solo beneficio nos trae. Y la higiene es también bañarnos, cambiarnos de ropa, mantener los ambientes limpios, seguros. Pedirles a los demás también de que tengan respeto por nosotros y nosotros respetar a los demás con el uso de las barreras como la mascarilla, la pantalla facial, el lavado de manos, el uso de alcohol. El mantener a una distancia prudente de no menos de dos metros para que el contagio no se vea. Si seguimos así, vamos a llevar una vida con calidad, con tranquilidad, con desarrollo, con paz. Eso es muy importante, que tengamos la paz de conciencia de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Que tengamos la tranquilidad también de que no nos vamos a enfermar y que tampoco vamos a llevar la enfermedad de un lado a otro, aunque seamos portadores. Noticias 12, Darlen Tellez.